¿Qué es el ejercicio físico en los pacientes oncológicos? El ejercicio físico en los pacientes oncológicos ha demostrado beneficio, sobre todo en los tumores más estudiados, especialmente en cáncer de mama y en cáncer de colon, ha demostrado beneficios en tres contextos. El primero en la prevención. Se ha visto que las personas que hacen más ejercicio físico tienen menos riesgo de tener un cáncer. En segundo lugar, los pacientes que están recibiendo tratamiento se ha visto que la tolerancia al tratamiento es mejor con los pacientes que hacen ejercicio, tienen menos toxicidad y por lo tanto pueden recibir un tratamiento a dosis plenas y a dosis adecuadas. Y luego en tercer lugar, el ejercicio físico ha demostrado beneficio en supervivencia. Esto no se ha demostrado en todos los tumores aún, pero en cáncer de mama se ha demostrado que los pacientes que hacen ejercicio después de su diagnóstico, un ejercicio combinado de fuerza y aeróbico, disminuye el riesgo de recaída y por tanto de mortalidad. Hemos diseñado un programa de ejercicio que es específico para pacientes oncológicos, especialmente para pacientes en tratamiento. Es un ejercicio de fuerza supervisado por especialistas en ejercicio físico que entrenan a los pacientes en grupos pequeños, ajustados un poco al nivel de los pacientes, con el fin de que los pacientes mejoren sobre todo la masa muscular. Tiene que ser un ejercicio que se realice con los principales grupos musculares y ahí debemos de mencionar los grupos musculares de los mismos inferiores, de los muslos sobre todo, de los brazos, también del torso, del pecho y de la zona dorsal. Lo ideal es realizar una combinación de ejercicios que incluya ejercicios de fuerza, pero también, algunos días, combinarlo con ejercicios de tipo aeróbico. El paciente oncológico hay que individualizar lo más posible y esa individualización tiene que ver con la intensidad, o sea, con el número de series, con el peso, con las repeticiones, con la resistencia si se trata de gomas elásticas y atendiendo también a la percepción de esfuerzo, de fatiga y de recuperación del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!